Hoy tenemos un invitado muy especial al que aprecio muchísimo y admiro, es don Francisco Miranda de Roja que no es la primera vez que pasa con el estudio, me gustaría que fueran muchísimas más Bienvenido don Francisco aquí a este estudio de televisión que ya tocaba ya venir, ya hacía ya tiempo Pues efectivamente, muchas gracias a vosotros por haberme invitado a presentar mi libro sobre todo y tenía muchas ganas, porque a nivel local soy los únicos y además los que tratáis a la gente con tanto cariño Muchas gracias, bueno por ejemplo como te mereces tú, que eres un encanto y que nos encanta Pues no es que hay más remedio que tu te ames, porque si no me voy a encontrar como una distancia, una barrera Francisco, ¿qué te parece si antes hemos recorrido por tu vida? Porque me apetece recordar, porque has hecho tantas cosas y voy a presentar mi libro, pero es que detrás de ese libro hay 20 libros más hay guiones, hay tantas cosas, ¿no? que me gustaría hacer un repaso, ¿no? ¿Cómo empieza todo? ¿Cómo empieza todo este mundo de ser público? Pues mira, yo, Elena, yo tengo como Cristo dos, antes y después, ¿no? Hasta los 30 años la vida privada y después la vida pública Yo he hecho muchas cosas en la vida, gracias a Dios, en la vida me ha tratado muy bien Siempre he sido muy positivo, he sido muy soñador Pero he hecho muchas cosas, gracias a Dios Y no quiero enumerarlas, porque va a parecer que soy un presumido, ¿no? Pero yo he tenido el gusto de volar aviones, pequeño He tenido el gusto de navegar con mis barcos He tenido el gusto de esquiar, de jugar al golf, que todavía sigue ¿Has hecho siempre lo que has querido o te han puesto obstáculo para hacer ciertas cosas? No, he tenido... muy difícil no ha sido Pero he tenido que ser tenaz, o sea, tenaz y persistente Y sobre todo soñador, y muchos sueños se han hecho realidad Yo tengo una anécdota Yo quería hacer a toda costa volar Desde niño, desde muy pequeño Yo veía un avión, todavía hoy un avión, un helicóptero y salgo fuera a mirar O sea, es algo... Eso es de tus pasiones Bueno, pues yo recuerdo como anécdota Que durante el verano, en mucha época Yo me tiraba desde el balcón del dormitorio de mis padres A un patio que había atrás, con un paraguas abierto Como si fuera Mary Poppins Como si fuera Mary Poppins, pero como en plan A ver si aquello me sujetaba a mí y me depositaba Claro, me pegaba unos zampombazos en el pueblo No era muy alto, pero vamos, tres metros Dos, tres metros seguro que había Y claro, la cuestión es que cuando llegaba la época de la lluvia Pues en mi casa no había ni un paraguas Porque claro, yo los rompía y los ocultaba y los tiraba A la basura, a donde fuera Yo no recuerdo eso Pero decía mi mamá Parece mentira que el año pasado Una casa muy grande Teníamos tantos paraguas Y ahora mismo es muy difícil Porque los dos o tres que hay están estropeados y tal Y era que yo me los cargaba O sea, es una anécdota maligna mía Pero para decirte que como siempre soñé con la aviación Y no soy piloto de militar Porque mi madre no quiso que yo me fuera a la academia Si no lo hubieras hecho, ¿no? Ser uno de los tantos que... Hombre, yo... Pero claro, antiguamente los hijos obedecíamos a los padres Pues en la película, hablando que... No digo otra cosa, pero... ...está sobre el cine también, Francisco, ¿no? Que es verdad que muchas veces el cine ha hecho daño también, ¿no? A los niños Porque cuando hablas de este tema Yo recuerdo el tema de My Poppy De que tantos niños que se han tirado con el paraguas Pensando que iban a volar O Superman, que se ha puesto una capa Un trapo en el cuello Y se han tirado pensando que iban a volar, ¿no? Claro Que también lo que es el cine, ¿no? Pues también ha hecho algún daño, ¿no? Como también el amor muchas veces también Que ya hablaremos de eso, ¿no? Que el amor romántico este que ha hecho tantos años Como un escritor también También ha sido interesante ¿Qué etapa de su vida te ha gustado más? Que siempre es hablarle de usted Pero ¿qué etapa de tu vida te ha gustado más, Francisco? ¿Qué etapa? Pues yo diría Yo diría que toda mi vida Con los sobresaltos típicos De las enfermedades Y de los amigos que se marchan De hermanos o hermanas que se marchan De los padres que también se van Se van antes Y muchos amigos Salvo eso Que es la oveja negra de la vida Pues yo creo Yo tengo mejores piedras blancas Como hacían los antiguos romanos Tengo más piedras blancas Que piedras negras en mi vida Mucha más Mucha más Quizá He sido receptivo Quizá No sé si me lo merezco o no Pero he perseguido Tampoco no De una manera muy He perseguido siempre He intentado ser feliz Ser feliz Es lo mejor, ¿verdad? A ver Es verdad Sobre todo Cuando no se espera nada de nada Es cuando uno es más feliz, ¿verdad? Porque cuando esperamos cosas de los demás O esperamos algo Cuando uno se delimita, ¿no? Pero cuando no esperamos nada Vamos a hacer una cosa como ha hecho Básico toda la vida Yo creo que hay una receta ¿Sabes, Elena? Hay una receta Para felicidad Que es El rencor Olvidarlo totalmente El rencor El rencor Se come a las personas Te corroen por dentro ¿Sabes? Te destruye Entonces he procurado Y incluso personas que me hayan hecho una faena Y a eso lo he perdonado rápidamente Porque aparte de esa De esa postión que es el rencor Me iba a venir contra mí Porque como somos parte del universo Y todo lo que hacemos mal Rebota sobre uno mismo Incluso un mal pensamiento No, hay que desecharlo Yo creo que esa manera de pensar Me ha ayudado muchísimo Había un escrito muy bonito Que decía Si alguien, por ejemplo, te hace Te voy a poner un ejemplo De que si alguien te hace un regalo Y tú no lo aceptas Pues el regalo te lo quedas ¿No? Claro Pero lo mismo con el odio El rencor ¿No? Si alguien te hace Alguna manera o algo Pues no lo recojas Claro No, o dices Por decir yo ¿Por qué me envidia? Porque es que muchas veces Los rencores son envidias De la parte contraria Entonces ¿Cómo lo manifiesta? Pues yéndote O creando una fábula contra ti O portándose mal ¿No? Y eso es malo Yo A toda la gente Que conozco Digo Oye No tengas rencores Nunca 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 Aunque te cueste trabajo Hazlo Ahuyéntalos Y olvídate Dale Dale la espalda Y no le hagas caso A veces es difícil Pero hay que intentar ser feliz Bueno pues vamos a hablar del libro Que yo estoy deseando Que me hable Aquí lo tengo Mira lo he puesto aquí Para que esta es mi cámara Francisco Los muertos en esas flores Pero me parece que es el mes de noviembre Es el mes de los santos Que va a todo el mundo Que a lo mejor alguno Es la única vez que va en todo el año Ha rendido homenaje A ser los difuntos Eso es otro Con flores Con su lápida Y bueno Que está bueno el mes de noviembre Y justo presentas el libro Vamos Que es muy curioso Pero no tiene que ver tanto con la muerte O con el amor No Este libro Precisamente este libro Arranca de una metáfora Los muertos no necesitan flores Es una metáfora Del amor Y de la vida Quiere decir Si yo Te quiero a ti Porque te voy a hacer La vida imposible a ti Y después eso sí Si tú faltas antes Yo te llevo toda la semana Un ramito de flores al cementerio No O sea Los muertos no necesitan flores Porque el muerto Ya se ha muerto Ha cumplido su etapa en la vida Dios lo ha recogido Y se acabó Y punto Hay que recordarlo Por supuesto Pero Pero eso Yo soy contrario A todas esas manifestaciones Hay gente que verdaderamente Pues Pues sí Pero hay gente que no merecen flores Ni me dicen nada Y sin embargo Están unos panteones llenos Ya se va perdiendo Sobre todo No diga la gente Mira que descuidado tiene Claro Exacto Todavía no viene a poner una flor Quiere decir La floristería Tienen que ganar también Que el amor El amor Es Son esas flores Que hay que tener A los seres Queridos Y a los que no son queridos Durante la vida Pórtate bien con ellos Y crea ese halo De satisfacción Como es el amor Y de cariño Y de respeto Y todas esas cosas Pero Ya después de muerto Si hay otra vida Espero que la haya Sobre todo Para aquellas personas Que han Que lo han pasado tan mal Que tengamos Una segunda vida Maravillosa ¿Crees en la reencarnación? Ya que hablamos de ese tema Yo Es posible que haya reencarnación Porque Eso Lo he hablado con muchas personas Y quizás tú también Me lleves Unas A todos estos ¿A ti no te ha ocurrido Por ejemplo Que tú Te vas De pronto A un país forastero Y te dice Yo he estado aquí ya O una ciudad Donde nunca ha sido O una situación Que tú no creas Haber vivido Y de pronto dice Esto lo he vivido Yo Pues es posible ¿Por qué no? Porque somos Somos un ente Que una vez que morimos El alma Yo hablo mucho Del alma aquí Por eso digo Es un mundo Es profundo Hablo del rol Que tenemos cada uno En la vida El rol que nos toca vivir A uno Le toca vivir Haciendo un papel Ya de por sí Dice Yo digo En este libro Una cosa Que Que me gusta mucho Que solamente Somos nosotros En la soledad Y ante el espejo ¿Sabes? Pero claro El actor Que está ante el espejo Se está preparando Para que saliera escena Pues ya está empezando A meterse en el papel Que le han adjudicado O sea que sería Que sería su segundo papel En la vida Y quizás Esa persona Por la noche Cuando va a su casa Pues tiene el papel De ser Un padre buenísimo O no O un marido extraordinario O una esposa O una esposa agradable Y se convierte en un tirano Otro papel Asumido De todos los papeles Que ha desempeñado Durante el día ¿Sabes? Pero hay un papel principal Que es tu vida Tu vida Es el papel principal Que tú desempeñas Como actor Desde el momento que nace Y tiene uso de razón El personaje Hay un personaje ¿No? Sí Yo no lo he leído Pero vamos a decir un poquito No lo vamos a contar todo Porque se trata de que la gente Quiera el libro Pero ¿El personaje está viviendo Todas esas facetas? Diríamos El personaje El personaje primero Yo no soy fumador He sido un pequeño fumador Hace muchísimos años El personaje es un fumador Empedernido Y su esposa Pues es una mujer Que le está diciendo Todos los días Hay que ver Lo que te gastan En cigarrillos Pero encima todo Desoyéndote la vida Porque el hombre Está mal ya De los bronquios Y todo eso Quiere decir que Esta persona Ya está haciendo algo Que sabe que no está bien Pero lo hace ¿Por qué lo hace? Pues no lo sabemos Es un periodista Es escritor Pero es un periodista Como él dice De poca monta Y un escritor También Un escritor Que no ha sido nunca Premiado En ningún sentido Y Y entonces El hombre Pues está muy decepcionado De la vida ¿No? Eso es La Esa vida Que él Que él Con la que él sueña Muchas veces Porque es Esa vida A él Le quita Muchas facultades De comprender Y vuelca todo Todo su interés Todo lo vuelca En esos cigarrillos Que queman continuamente Y que lo transportan A otro mundo Y habla mucho Del amor Y habla de la muerte Y habla de la amistad Y habla del éxito Y del fracaso ¿En qué se ha creado Para escribir esta historia? ¿En qué se inspira normalmente? Pues mira Como lo escribí Esta novela La escribí hace ya Fácilmente 15 años Exactamente No sé No sé exactamente Por qué Porque además Como yo no soy fumador No puedo decir Que soy yo Que no soy yo Pero hay mucho de mí Porque este hombre Profundiza en sus pensamientos En voz alta Pues Digamos Declara Cómo se siente Y por qué se siente De esa manera Quizás Eso sí es una porción Mía Eso Algo tengo que poner De mí Pero Por lo demás Por lo demás No Pero Habla también Este libro Porque Este hombre Se encuentra Como en un laberinto Y yo también Opino que la vida Es un laberinto Con múltiples puertas Y caminos Una cuando llegas Están cerradas Otras No existen Siquiera Y ahí Y ahí Pasan la vida Sin saber Por dónde tirar ¿No? Que es lo que le pasa a él Porque dice Bueno Tengo una cierta edad Tengo una cierta edad Y en realidad No soy nada No soy nada Incluso Gana poco dinero Y la mujer Menos más Que funciona De correo Y tiene un sueldo fijo ¿No? Pero Él se ve frustrado Totalmente Pero Dentro de esa frustración Ed Es un hombre Que es muy profundo Él En su pensamiento Y es Donde se refugia Para compensar Para compensar Esos sentimientos Que tiene Muchas veces Negativos Allí se oculta Ed Para Digamos Para despistar Un poco A la vida Para despistar Un poco Al futuro Para ahuyentar Un poco Si hay malos ¿Sabes? Malas cosas Que le esperan Que no Que no llegan Que no ocurran ¿Hay alguna parte Que hable del amor? ¿En el libro? Sí Sí En el libro Se habla del amor Muchísimo Pero de un amor Frustrado Muchas veces ¿Sabes? Habla también De la muerte Ahí nombra A un abuelo Que es minero Al que adoraba Y Y al que tiene Cuyo retrato Está en la primera En una Colocado De una manera Que él lo ve Continuamente Era minero Y muere Habla de la vida De la manera Como han muerto De los abuelos Su padre Es pescador Por cierto Un pescador Que no sabía nadar No quiero desmenuzar Mucho La novela Hay varios filos ¿No? Que veo Por lo que está Hablando Que hay varios filos Pero siempre Habla del trabajo Del tesón Del amor De la De la futura vida De los laberintos Del rol Que tenemos Cada uno ¿Qué aceptación Está teniendo? Pues mira Justamente Me han llamado Varios amigos míos Que saben Que acabo de terminar Esto Porque yo lo colgué Ya en las redes Sociales Y la misma Editorial Círculo rojo También ha pasado Ya el libro Está en la librería Está en el corte inglés Me supongo Que Fnac En todos lados Y yo también Tengo unos ejemplares Que los voy a La mayoría Los regalos Amigos míos Amigas Y Pero otros Si alguien viene Y me compra un libro Pues se lo vendo Por supuesto Ahora que ya Estamos en bípeda de navidad Qué buen regalo ¿Qué regalo un libro? Ahí no te equivocas Claro Porque leer Leemos todos los días ¿No? Ya sea en las noticias Ya sea O la revista Leer hay que leer ¿No? Y un regalo Para regalar un libro Yo creo que es uno De los regalos Susa Belén Por desgracia Cada vez se lee Menos Se lee Leer Leer Muy poca gente Y sin embargo Se edita en España Más de 70.000 libros al año Claro Es que ahora también está mucho El postcard Todo esto ¿No? ¿Se está puesto también el libro? Bueno Yo ya te digo En la literatura No lo hago con fines lucrativos Por supuesto Pero sí Como una manera De volcarme Fuera de salir Fuera de sacar Lo bueno Que yo pueda contar Sacarlo Para que otros Si alguien lo lee Pues que diga Hombre Pues lleva razón A esta persona O no lleva razón Porque los escritores También nos equivocamos Equivocamos perfectamente ¿Tiene algún proyecto futuro De escribir algo? ¿Qué proyecto futuro? Bueno, yo tengo un defecto Como si no paras Tengo uno Tengo muchos defectos Pero uno que tengo Es que Por ejemplo Yo escribo este libro Pero no lo publico Porque Inmediatamente Allá ha nacido Otra idea Otra historia Y me pasa Con la siguiente Por eso Te digo Que ahora mismo Este es mi número 16 De libros Publicados Pero ¿Tengo poesías también? ¿Libros de poesía? Tengo poesía Tengo cuentos Ahora precisamente Quiero para el año que viene Publicar Unos cuentos inédotes Que son 40 40 cuentos Que son pequeñas historias Toda ficción Por supuesto Y los quiero publicar Porque Lo pueden leer Todo el mundo Niños y adultos A mí me encantaba Cuando veían los cuentos Me encantaban siempre las moralejas Cuando llevaba moralejas Al final Me encantaban Los cuentos Sí Porque Eran Eran los cuentos Que tenían una moraleja ¿No? Al final Pero todo en la vida Tiene una moraleja Sea un cuento Sea un novela Sea una historia Cualquiera tiene Digamos que es su fin Su finalidad O su fin Muchas veces La moraleja sale sola Se construye Poco a poco La vas construyendo Sin darte cuenta De que llega un momento Que tienes que cerrar Y ese es Un aprendizaje Pero también estoy metido Como tú sabes He hecho cinco cortometrajes Durante el COVID Ahora mismo Mi etapa Como director De cine Y guionista La voy a aparcar un poco Pero han llegado Uno de los libros Han llegado al cine ¿No? Sí 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 Más de uno Más de uno Más de uno Y más de una De una de esta historia Ha llegado al cine Y ahora estoy con novelas Con esto Con Estoy con historias Para Para el teatro Tengo dos Dos temas de teatro Hay dos obras de teatro Que quiero promocionar Vamos a ver Me encantaría un día Llevarla al de este Mamás quiero ser bombero Es una Yo creo que habla contigo De eso Y otro Y otro El novio de mi mujer Imagínate Bueno Eso son Y después Hay una Una historia Que nacieron Que nacieron En Estados Unidos Que es La comedia De situación La sitcom Que son Capítulos Con su final Con toda ¿Sabes? Toda la curva Suya De la historia Que dura Veinte Veinte minutos Veinticinco minutos Como Hay mucho Pero Estoy escribiendo Esto ahora mismo O sea Dando un giro A mi literatura ¿Sabes? Que no sea todo novela Y tengo Y después Tengo dos libros Que me gustaría Terminarlos Pero me tengo En uno De ellos Me tengo que ir A Para terminarlo Me tengo que ir De nuevo A Irlanda Porque la historia Se desarrolla En el sudoeste En un En un condado De Irlanda Muy interesante Que tiene Hechos verídicos Esa novela De cuando Elida Y todos Los problemas Que hubo Con la Irlanda Del norte La parte católica Con la protestante En fin Yo que sé Yo tengo Muchos proyectos Como si yo Fuera a vivir 500 años Pero No sabemos ¿Eh? No, no Eso no lo sabemos No lo sabemos En fin Y todo eso Hay que intentarlo Con amigos Con comida Hay que intentarlo Con los hijos Con el coche Con el coche Que quiere sacarlo De paseo También Con el morga Oye Que me he hecho Famoso gracia El morga Se metía Lo que es un coche Con el libro Con la historia Y todo Que además Contó en su día Es muy curioso De toda esta cosa He hablado De que cada vez Se lee menos ¿Cómo lo ves? Por la gracia ¿Cómo sitúas La literatura? Ahora En estos tiempos Y sobre todo Aquí En la costa del sol Que es más turístico ¿Cómo lo posicionas? ¿La literatura? Sí ¿Cómo lo posicionas? Hombre Yo para mí La literatura Para mí es Fenomenal A mí me encanta Porque aprendes Sobre todo Buenas literaturas Lo que yo No admito Ahora mismo Es que por ejemplo Hay cinco chavales En una mesa Sentado Sentado Alrededor de una mesa Y resulta Que están hablando A través del teléfono móvil Esa degradación Es que Porque yo Más de una vez Que lo he visto Le he preguntado Oye ¿Qué estáis haciendo? Estamos hablando Pero hablando No entre nosotros Pero bueno Si lo tienes aquí al lado ¿Por qué no? Suelta eso Y le mira la cara Y le dice Lo que tiene que decir Eso a mí Me duele Dentro Claro Dice que ahora La gente Ahora La gente joven Los niños Que tienen Como miedo O fobia A hablar A hablar ya Directamente Con alguien Entonces No lo sé Es por eso A través de los móviles O sea que ya No están acostumbrados A dialogar Como estamos hablando ahora Como siempre lo hemos hecho Entonces pues Tienen como miedo A enfrentarse A hablar con alguien Y lo hacen a través del móvil O sea que Es como una locura Que lo vemos Que son tiempos ya que se nos van Son maquinitas Aunque somos jóvenes Todavía Francisco Pero que hay cosas Que como que han pasado demasiado ¿No? Sí Pero hay adultos también Hay adultos así también Hay personas ya mayorcitas Que también están Pero no Porque estos son ya adiciones O sea ya entramos en un terreno Que necesita de psicólogos Y de pedidos No Pero esto va Va increscendo Esto cada día Habrá más Y yo no estoy de acuerdo Por supuesto Porque no es lo mismo Hablar mirando a los ojos ¿Verdad? Que hablar con el teléfono Pues imagínate tú Si estas personas Son incapaces De eso De hablar mirando a los ojos Yo creo que soy Más incapaces De coger un libro Y ponerse a leer Es que Un joven Leyendo un libro Es que no No conozco ninguno No me he olvidado de eso Este año casi que me he ido a la playa ¿No? Pero Realmente vemos en la piscina En los sitios así De jardines O tal Que van con Con los cazos puestos Escuchando A lo mejor están Un libro Pero no lo leen Lo están escuchando En los cazos O lo que hay ahora En las redes Y es increíble Que lo bonito que es Claro Déjame que lo coja Sí, sí O leerlo ¿Sabes? Coger el libro Claro En sus páginas Sí, lo mismo que ocurre Lo mismo que ocurre Con la prensa Lo mismo que ocurre Con la prensa Sí, aquí Aquí la ¿Por qué no me lees Cómo empieza? ¿Por qué no me lees Las primeras? ¿Cómo comienza? ¿Cómo comienza? Que nos vayamos ya Entrando en boca Vamos a ver Que una vez que empieza El libro ya no puede Mira, en la dedicatoria Primera que tengo Dice El mundo es como Un inmenso escenario Donde todos Somos actores Eso Esa es mi primera opinión Cuando yo empiezo a escribir ¿Cómo se llega al lector, Francisco? ¿Cómo se llega al lector? ¿Para que se implique en la lectura? Pues yo creo que se llega al lector Cuando tú transmites Algo que te sale de dentro Ya puede ser una historia Una manera de contarla Porque en este momento No lo puedes mirar a los ojos Para ver La reacción de tus palabras Pero Quizá algo misterioso Yo creo que es misterioso Es misterioso Yo creo que sí Porque El escritor que dice No es lo mismo Como le pasa al protagonista aquí Que tiene que escribir Una crónica diaria ¿Cómo se llama protagonista? Que no lo hemos mencionado ¿Cómo se llama protagonista? Que lo descubra la gente Que lo descubra Yo creo que es mejor Que lo descubra Es mejor que lo descubra Pero yo creo Yo creo Yo creo que La manera Cuando hay diálogo Entre dos personas Como tú y yo Estamos hablando ahora mismo aquí Al mirarnos Con la entonación Con la entonación De la voz Con los conocimientos Que tú tienes Con la atención Con que prestes A lo que estábamos diciendo Y hablando Todo eso crea Un halo misterioso Que sale Emana de ti En un momento determinado Que tú tienes Quieres plasmarlo en tu libro Porque merece la pena Y eso es lo que hablábamos De la magia ¿No? De lo que hace Claro Entonces No te puedo explicar Es mi opinión ¿Me entiendes? Puede haber después Miles de opiniones El libro dice Aunque no tengo Las gafas puestas Pero por coquetería Dice Esta historia No real Sino inventada Nacida De una costumbre Que desde muy joven Observé En los hábitos De la sociedad Me refiero A un ramo de flores Que adornan Los nichos Y panteones De muchos cementerios Especialmente Cuando llega el día De todos los difuntos Esto es una breve Introducción mía Que está basada En el título del libro Que hablábamos De las flores Y bueno Que ya sabes Que también Para el cementerio También hay Una flora específica ¿No? Son los guisaltermos Sí, claro Que lo relacionamos Con precisamente Con lo contrario Que eso es curioso También Sí, claro A otro tema Sí Una que estaba Más alrededor Que ya leen Por curiosidad A ver Que cuenta ahora Paco Miranda Pero Me gusta regalar un libro Siempre me ha gustado Si no es mío Pero Si es mío Prefiero Mejor Porque el regalo Ese va más directo Como esto Me lo vas a regalar Y me lo vas a dedicar Claro He preparado un bolígrafo Para tener la dedicatoria Bueno, pues entonces Lo esperamos a cerrar Bueno Cuéntame ¿Querías transmitirnos Alguna cosa más Francisco Sobre el libro O que ha sido Llamamiento A la lectura O Yo Yo más que decir Hay que comprar mi libro Bueno, yo Lo que quiero Mi mensaje A todos Que no Todas las personas Que nos vean En este momento Yo aprovecho siempre Todos los momentos Para Yo Que lean Que lean Y que Aparte la televisión Un poquito También Un poco No se ve En la tele Más de dos horas Ni está más de dos horas Sentado No es bueno Para el cuerpo Y que lean Que lean Porque es que La lectura Una hora de lectura Al día O dos horas O lo que puedas Es muy beneficiosa Sobre todo Si estás leyendo Algo interesante Que te engancha A mí me ocurrió No hace mucho Una señora Me llamó por teléfono Y no sé No le pongo cara A esa persona Me dijo Por culpa Por culpa tuya Me he pasado Una noche Sin dormir Porque el libro La enganchó No te hablo De este libro Sino de otro anterior Eso me ocurrió Dos o tres veces Digo Que satisfacción Digo Pues me va a disculpar Que no haya dormido Pero no podía cerrar el libro No son libracos De 500 páginas Son 200 páginas Se lee muy bien Hay una literatura fácil Sí Entonces para mí Es una satisfacción Que la gente lea Y además Es satisfacción Si no leen Mil libros Que lean Lo que quieran leer Pero que lean Ese mensaje Se lo doy a los jóvenes Sobre todo Y a los no tan jóvenes Muchísimas gracias A vosotros Siempre a vosotros Las miramos Y esperamos Que bueno Pues que tengamos Más ocasiones De que vengas al estudio O que nos veamos Y que poder contar cosas Ya Aunque no sea Para presentar un libro Pero para hablar De muchas cosas Claro La última vez Que estuve en tu estudio Fue para hablar del COVID ¿No? Sí Puede ser Porque la última vez Que nos vimos Fue por el coche Por el coche Sí Eso fue el evento De Fue tu cumpleaños Porque el cumpleaños Fue el cumpleaños De 50 cumpleaños Sí Y efectivamente Fue una fiesta bonita Que hay entre amigos Y familia Que estuve muy a gusto Pero eso no fue Fue El año pasado ¿No fue? El año pasado El año pasado El año pasado Ya ha hecho un año Ha hecho un año De eso En San Pedro Y que nos amó Un ratillo Muy agradable Y que no hemos tenido Ocasión de hablar Pero que buscaremos Que hay que Mira Hay que celebrar Cada minuto de la vida Y ya está No decir Cuando No, no, no Tú puedes disfrutar De ese momento En lo que sea Que te venga bien Para tu cuerpo Para tu alma Para tu espíritu Hazlo Sin dilación Y muchas gracias Un millón de gracias De verdad Venía a esta casa Es para mí Un gozo Y un disfrute Bueno Pues no te digo adiós Hasta que no me firmes El libro Ahora lo firmaré Ahora que lo vamos A grabar también Para que quede constancia De ello Y bueno Que si alguien Compra el libro Y quiere que lo firme Estará también Disponible Para firmarlo Si alguien Quiere comprar Sí, sí Ya está En el corte inglés En el FNAS Todo eso Me refiero Que alguien Bueno Va al corte inglés Compra el libro Y le gustaría Que lo firmaras Vale Pues entonces Que me localice Si quieres Podemos dar Un número de teléfono Lo podemos dar A la cámara Claro, claro Pues mire El que quiera contactarme Ahí va mi número de teléfono Que con mucho gusto Va a tener la llamada 609 512 271 Bueno Qué bonito Tenerlo dedicado Y además Si lo vamos a regalar A alguien Que lo dediquen También para esa persona Le hace más ilusión Yo cuando me dedica Claro, claro Me hace más ilusión Que un libro solo Sin nada Porque ahí está Y está ahí Ese recuerdo Ah, y otra cosa Que puedes hacer Si no han cogido El número Que es muy difícil Tener en ese momento ¿Qué te crees? Mi nombre Francisco Miranda De Roja En las redes sociales Ya que estamos Todo el mundo Con los ordenadores De la cuesta Y los telefonitos Tan fácil como eso Ponen mi nombre completo Y ahí está Lo bueno Y lo malo De lo que yo he hecho En esta vida Y ahora voy a firmar No, Francisco Porque claro Hay muchos nombres Que ponen nombre Francisco Mejor ponerlo completo Bueno, pues estamos ahí A la espera De que ya Está escribiendo el libro Tiene una letra preciosa Francisco Tiene una letra Muy bonita Como se nota Que le va a la literatura Y también Y hoy estamos A Ya no sé A 23 23 23 23 23 Bueno, el año se ha ido ya Ya nos queda un mes Mira, con un abrazo enorme A mis queridos amigos Elena y José Agradecido siempre Francisco Miranda 23 23 11 Del 23 Muchas gracias Lo vamos Lo voy a empezar a leer Hoy mismo Así que se acabe En vez de tanta tele En vez de tanta tele A leer A ver Muchísimas gracias Bueno, yo creo que esto Se merece también una foto Para plasmarla Ahí también en las redes Y ya Bueno, pues muchísimas gracias Y ya cuando lo leas Y ya paré Gracias a vosotros Siempre gracias a vosotros Que eres bienvenido Y que no Bueno, no hace falta El estudio Que si coincidimos en otro sitio En un parque En un jardín También podemos hablar Claro, claro Fenomenal Y vamos a contar Un cositas también De cómo va la vida Sí Y falta así Un poquito de todo De todos los casos De todo Que hay Claro, claro Muchas gracias Francisco De verdad Gracias a vosotros Muchas gracias Nos vamos a publicidad Volvemos enseguida Con más que malas comillas